Hola amigos de Rotamotor, ¿cómo están? Gabo Baeza por aquí y hoy les traigo un nuevo test drive de un modelo que estaba esperando hace mucho rato y que me habían preguntado muchísimo cuándo lo íbamos a probar. Sin más preámbulos, aquí les tengo el espectacular Toyota Corolla Cross un modelo que se estrenó hace un par de semanas en nuestro país que ha sido un exitazo a nivel mundial, a nivel regional y que por fin hoy día tenemos aquí esta versión híbrida para poder probar. En esta fría mañana les quiero traer esta prueba de manejo. Antes de comenzar con la prueba de manejo, los quería como siempre invitar a que se suscribieran a nuestro canal de YouTube. Para eso apreten un botón aquí abajo que dice suscribirse. Después hay una campanita que si también la dejan marcada les va a llegar un aviso cada vez que subamos un video nuevo. Por supuesto también nos pueden visitar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también seguirnos en nuestro sitio web rutamotor.com donde nos pueden además dejar algún comentario, revisar todos los autos que tenemos disponibles, las noticias y como siempre estamos atentos a todas sus consultas. Así que vamos con esta prueba de manejo del nuevo Toyota Corolla Cross 2021. Bueno, este modelo llega a Chile en cuatro versiones. Comenzando desde la versión X e Y, caja CVT, son todos automáticos CVT y motor 2.0 a gasolina, a un precio de 16.790.000, algo así como 21.700 dólares. Hasta esta es la versión más equipada, con motor 1.8 híbrido, equipamiento SEG y que tiene un precio de 20.990.000, algo así como 27.400 dólares al tipo de cambio de hoy. Es un modelo que, como ustedes pueden ver, el nombre se llama Corolla Cross, así que viene a sumarse a esta familia del auto más vendido de la historia. Un modelo que ha vendido más de 48 millones de unidades, un modelo que se vende en más de 150 países y que comenzó su historia allá por el año 1966. Así que no me cabía duda que ya iba a llegar el momento en que Toyota iba a convertir a uno de sus hermanos en un crossover, un SUV crossover, la verdad, debido al exitazo que tienen este tipo de producto a nivel mundial. Este es un modelo que, como pueden inferir, se fabrica sobre la plataforma TNGA. TN, sí, Toyota New Global Architecture, que en el fondo es una plataforma muy moderna que se fabrica en este caso en Brasil, pero que comparte muchos componentes con su hermano, de todas maneras, de gama Corolla. Este es un modelo que tiene un largo de un poco menos de 4,5 metros, o sea, 4.460 milímetros de largo, 1.825 milímetros de ancho, con un alto de 1.620 milímetros. Esto quiere decir que se posiciona entre su hermano CHR, que es este crossover medio Coupé que tenemos en la marca, y el Toyota RAV4. Por último, tiene una distancia entre ejes de 2.640 milímetros, lo que le da una excelente también... O sea, no es tan enorme por dentro, pero tiene una buena habitabilidad. Comenzando por el diseño frontal, creo que aquí la marca Toyota se pegó un golazo porque les quedó muy bonito. De partida tenemos esta máscara que está rodeada por estos detalles negros brillantes, una máscara aquí con este entramado bien bonito, el logo de Toyota con estos detalles azules que, por supuesto, nos hacen ver que se trata de un modelo híbrido. Estas luces diurnas, bien atractivas, que de hecho, si se fijan, parte en esta zona superior de la máscara y sigue por el lateral hasta incluso estar a la altura de la rueda delantera. Tenemos luces principales LED, neblineros LED, sensores de estacionamiento delantero. Este parachoques con un detalle plástico que, la verdad que está pensado más en ser bonito que en tener un excelente ángulo delantero, pero este es un crossover, tracción delantera, por lo tanto, no nos vamos a preocupar de que sea muy buen todoterreno. De hecho, no me conseguí, no tengo las cotas de altura libre al suelo. Vamos por acá y les voy a seguir contando de este modelo. Como pueden ver, en realidad, a mí me encantan las líneas. Yo creo que les quedó muy, muy atractivo. Después, por el lateral, nos encontramos con llantas de 18 pulgadas en esta versión. La versión de entrada aquí viene con llantas de 17 pulgadas, que en este caso tenemos una medida 225-50R18, con un neumático Danloft Sport Max. Bien interesante el neumático. Acá tenemos la inscripción Hybrid, con este loguito azul, que es algo que nos va a decir que estamos en un modelo más ecológico. Espejos del color de la carrocería, intermitentes y con abatimiento eléctrico, que se puede ajustar de manera automática. Algo que me gustó mucho también en la marca, porque algunos modelos japoneses son muy a los japoneses, que en el fondo, para poder abatir el espejo, tengo que yo apretar el botón. Aquí se puede apretar, pero además podemos dejarlo en modo automático, que se abatan automáticamente. Tenemos en la zona baja ya estos clásicos recubrimientos de plástico negro, que hacen que se vea más robusto, que tiene aquí un detalle que no continúa completo hasta la zona baja, pero eso está bonito. Tenemos una zona de vidriada bien amplia, una pequeña ventanita acá, para darle mejor visibilidad al pilar A. No tenemos vidrios tintedados traseros, ustedes saben, a mí me encanta eso, yo lo primero que haría sería colocarle lamenas de seguridad con vidrios tintedados traseros. Acá tenemos el botón, que en realidad no es un botón, es un sensor para cuando accedemos. En este momento tenemos el motor pendido, así que lo vamos a apagar para poder... hacer la prueba práctica. Con este sensor aquí yo puedo cerrarlo, les voy a mostrar la llave en este minuto. Esta es una llave Toyota Corolla Cross, bien bonita, que de hecho tiene el azulito ahí, botón para abrir, cerrar y para activar la alarma. Y si queremos abrirlo, basta meter la mano aquí y tiene un sensor por adentro que nos va a abrir las puertas. Después tenemos la puerta trasera, que tiene una ventana pequeña, esta ventana que es la que baja, que no es completa, porque obviamente viendo la forma, si bajara completa, ya lo he explicado otras veces, llegaría hasta la mitad. Entonces, al ser más pequeña puede bajar por completo. Y la puerta tiene estas nervaduras que hacen que se vea musculosa y se vea bien bonito. Una tercera ventana después de la puerta trasera. Esta inscripción con un detalle cromado, Corolla Cross, que me parece que está muy bien logrado, además de que continúa cromado por toda la zona superior de los vidrios. Acá arriba tenemos estas barras que probablemente nos van a servir para colocar algo, pero son más, yo creo, decorativas y que tienen un color negro brillante. Disco en las cuatro ruedas, detalle importante. Y vengan para la zona trasera. Aquí tenemos la inscripción, Corolla Cross, unos vidrios, unas luces traseras también bien atractivas, aunque creo que la zona trasera no es el lugar más bonito de la línea. En la zona delantera, el frontal está muy bien logrado. Acá la zona trasera me recuerda como un RAV4, pero con menos carácter. El RAV4 tiene unos focos traseros un poco más bonitos. Acá nuevamente tenemos la inscripción Hybrid. Este sticker, que yo ya se lo he mostrado en otros modelos, encuentro que es un sticker que le colocan aquí en Chile, pero que no me gusta mucho. Yo le habría puesto un sticker por afuera, más bonito, más llamativo. Este redondo es híbrido acá y en los autos eléctricos dice vehículo eléctrico, pero no me dice mucho. Una antena tipo aleta de tiburón, un aletón superior correcto, limpia la uneta trasero. Acá está nuevamente la inscripción Corolla Cross y un maletero que se los voy a mostrar en este momento con un súper buen tamaño. Y algo que me... Aquí me saco el sombrero frente a los ingenieros de Toyota, ya que este modelo, teniendo un tres motriz híbrido, mantiene el mismo maletero que la versión con motor a gasolina y un maletero de súper buen tamaño, de 440 litros. Por lo tanto, increíble cómo se puede lograr eso teniendo un tres motriz híbrido. Acá tenemos la herramienta, neumático de repuesto temporal y algunas cajitas por los lados, así que podremos dejar algunas pequeñas cositas ordenadas en este espacio. Además, están las cajas laterales, tenemos unos ganchos para colocar y que aquí aguanta hasta 2 kilos, pueden ver ahí los ganchos. Y tenemos este cobertor de carga. En este caso, vamos a ver que los asientos traseros tienen un pequeño grado de inclinación, regulación de inclinación, y por lo tanto, cuando están en la posición más vertical, se ve un poquitito hacia adentro. En algunos autos tenemos una solución ahí para eso, pero bueno, es mínimo. Y para que vean que estamos grabando al amanecer y que hace mucho frío, miren cómo hay escarcha, así que hay 2 grados bajo cero. Está un poco... El interior del Corolla Cross se ve moderno, se ve bonito. De todas maneras, es un hermano de la familia Corolla, eso no cabe ninguna duda. Y en esta versión tope gama híbrida SEG nos encontramos con algunos detalles únicos de equipamiento. Algo que me gustó de este Corolla Cross y que lo encuentro espectacular, se los voy a volver a destacar cuando hable el motor, es que ofrece dos versiones híbridas y la versión de entrada híbrida está en 18.990.000, por lo tanto, es el híbrido más eficiente de este segmento y en precio. Y es absolutamente un detalle que me parece fabuloso porque nos permite acceder a un modelo híbrido a un precio muy razonable. Bueno, siguiendo con lo que les decía del diseño del tablero, tenemos una pantalla de 7 pulgadas para su tablero de instrumentos y un tablero de instrumentos muy enfocado en un auto híbrido. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de tener un tacómetro, tenemos un indicador al lado izquierdo que nos va a mostrar las distintas zonas y funciones de su sistema híbrido. Por lo tanto, tenemos el modo off, el modo charge, cuando está cargando, esto es en retenciones o frenando. Después el modo eco, que quiere decir cuando estamos manejando de manera más eficiente. Y el modo power, cuando necesitamos sacarle más trote a este tren motri. El tablero de instrumentos mantiene un velocímetro como en la zona más exterior para darle la mayor importancia que puede cambiar de color según el modo. Si estamos en modo sport, se pone en rojo y si no, está en modo azul. Y adentro tenemos una pantallita pequeña, pero que va mostrándonos distintos diagramas. En este caso, por ejemplo, podemos ver el diagrama de la carga de la batería, cómo se está moviendo la energía, digamos, si es que viene desde la batería, si es que el motor está encendido, si es que está cargando. También podemos ver, por ejemplo, el sistema de asistencia y mantenimiento carril. Podemos ver también un diagrama de eco que es muy interesante ya que nos va a ir haciendo jugar y lograr el mejor puntaje que después se lo voy a mostrar un poco. Y nos da puntaje por cómo aceleramos, cómo frenamos, cómo mantenemos una velocidad de crucero. Y después, al terminar el viaje, nos dice usted hoy día logró un puntaje de 70, 80. El máximo es 100, lo máximo que logrado es 94, así que estamos tratando de lograr un poco mejor. Además, tiene sensores para los cinturones de seguridad en todos los asientos, un detalle bien interesante que en este minuto, como no tenemos a nadie sentado, nos muestra los tres asientos traseros. Y al lado derecho tenemos el nivel de combustible y la temperatura de refrigerante, que es algo interesante también para un modelo híbrido. Después nos encontramos con este volante muy simple, cubierto en cuero, donde tenemos acá los comandos del computador a bordo, del sistema multimedia. Acá tenemos los comandos del control crucero adaptativo con el sistema de mantención de carril y abajo los últimos botones del sistema multimedia para cambiar de canción. Acá tenemos una pantalla de 9 pulgadas, que es una pantalla integrada localmente. Yo no soy tan fanático de esto, ya que si bien es una pantalla de mejor tamaño, pero se nota que no tiene el diagrama como que si fuera una radio instalada original. es algo que son decisiones a niveles de la marca y el importador porque por supuesto que esta radio se la integran a muchos modelos, entonces debe ser más barato que traer la radio original. Después, bueno, tenemos botón de encendido. Acá está el climatizador Pizona, que es muy simple. Tiene unos botones a veces un poquitito pequeños, pero en realidad basta conocerlo y poder manejarlo de buena manera. Hay negro piano alrededor del climatizador. Yo no soy tan fanático pero no son tantas las zonas que hay que tocar con negro piano. Acá nos encontramos con dos enchufes USB, uno para cargar y el otro para conectar el Android Auto que esta radio por supuesto tiene Android Auto, Apple CarPlay, cámara de retroceso y varias funciones más. Acá después tenemos un espacio para dejar el teléfono, en este caso tengo el teléfono, tengo mis anteojos. Un par de botones para poder elegir los modos de manejo, desconectar el control de estabilidad y un botón que se llama EV Mode, eso es Electric Vehicle Mode que yo puedo activarlo y mientras mantenga un manejo controlado y tranquilo puedo ir 100% eléctrico. Caja automática, dos posavasos, apoyabrazo aquí corredero y que además si abrimos tenemos acá una pequeña consola con un enchufe de 12V y 110W. Los asientos son muy atractivos, como pueden ver tiene un forrado en cuero en esta versión con perforado en la zona central se ven bien bonitos tienen como los hombros más anchos además tenemos regulación eléctrica para el conductor. Los materiales se sienten de buena calidad tenemos acá en la puerta un polímero blando un pespunte simulado aquí en la parte central que continúa con el tablero que también tiene el mismo material blando. La zona superior es plástico duro pero donde uno menos toca así que me parece que está correcto. Después acá también tenemos hay plástico duro negro piano en esta zona baja y esta versión además es la única que viene con techo corredizo eléctrico la versión SG gasolina que se supone que podría tener el mismo nivel de acabado tiene un poco menos de equipamiento que esta. El techo también está recubierto en color negro lo que se ve bien bonito más deportivo le quita un poquito la sensación de amplitud pero está bien logrado. El espejo aquí es fotocromático ya se lo he mostrado hay vehículos mucho más caros que este que no lo traen así que bien por Toyota. acá está el botón para abrir o cerrar el sunroof abrir o levantar el sunroof y para ajustar las luces que esto sí me llama la atención de Toyota las luces de lectura y las luces o sea de aquí de atrás son halógenas podrían decir o led que les cuesta en un modelo que es híbrido y que está buscando tener una mayor conectividad y tener ojalá un menor consumo así que todas estas luces podrían decir o led no cuesta nada yo si me lo comprara las cambiaría también y para cerrar con la seguridad es algo también muy interesante el modelo Toyota Corolla Cross ya que todas las versiones integran siete airbags doble frontal doble lateral doble de cortina y rodilla para el conductor frenos de discos las fotorruedas ABS EBD control de estabilidad control de tracción y en esta versión SGE híbrida agrega además algunas pequeñas ayudas de conducción como sistema de alerta de salida de carril mantención de carril autónomo que íbamos a ver y control crucero adaptativo con asistencia o frenado de emergencia pero nos quedó al debe ya que no algunos pequeños detalles ya que no tiene alerta de punto ciego ni bueno alerta de punto ciego ni tráfico cruzado que eso haría estado muy interesante vamos a ver el asiento trasero de este Corolla Cross bueno el asiento trasero de este Corolla Cross se siente no tan amplio bueno algo que me faltó comentar adelante es que si se fijan en el tablero central tiene como una uno abombado digamos frente al pasajero y frente al conductor que para personas muy altas va a hacer que las rodillas queden un poco cerca se ve bonito es algo también que me recuerda a lo que pasa en la Toyota Hilux en la Fortuner pero creo que ese detalle como hacia adentro hace que se pierde un poco la sensación de espacio aquí atrás hay un espacio para las piernas correcto bueno el asiento está colocado en mi posición yo mido un metro 73 así que no soy el más alto pero el espacio es correcto hay un puño y un poquitito más para las piernas hay espacio debajo de los pies un pequeño túnel de transmisión no muy grande pero hay un túnel de transmisión dos salidas de aire aquí dos enchufes USB de 2,1 amperes así que nos van a permitir cargar bien acá bueno hay un pequeño apoyabrazos con dos posabazos tres cinturones de tres puntas tres apoyacabezas anclaje ISOFIX y estos asientos como se los adelanté un poco desde atrás se pueden ajustar levemente yo diría que deben ser un par de grados nomás pero con eso podemos mejorar un poquitito la comodidad de este asiento hay espacios portaobjetos posabazos aquí en las puertas pequeño espacio aquí y en el asiento detrás del asiento del pasajero un bolsillo para dejar cosas también estos plásticos también son blandos como en las puertas delanteras así que me parece que muy buena calidad y el espacio para el techo está correcto inclusive teniendo sunroof se hace una hendidura ya que no es un sunroof panorámico así que es correcto muy bien por este interior del Corolla Cross no es el más amplio si queremos mucho más espacio vámonos al Toyota RAV4 que ese sí tiene mejor espacio trasero pero para el segmento está muy bien recordemos que este va a competir con el Mazda CX-30 pucha hay varios modelos aquí el XB hay varios modelos con los que va a competir así que despacio no está mal vamos al motor de este Corolla Cross híbrido hablando del motor que aquí tenemos sí un punto a destacar en el modelo y en el nicho y se trata de su tren motriz híbrido como pueden ver es un motor que bueno aquí esta terminación no me gustó tanto habría sido mejor quizás tener unos bombines para abrir el capó pero bueno muchas marcas buscan la disminución de peso y como pueden ver de partida es un motor que tiene hartas piezas hartos componentes de hecho hay gran espacio aquí toda esta zona está pensada en la absorción de golpe así que está muy bien logrado y se ve muy amplio para trabajar este es un motor de 1.8 litros con ciclo Atkinson ustedes saben que los motores de gasolina tenemos el ciclo Otto que es el que ocupan la mayoría de los autos de la calle y el ciclo Atkinson es un ciclo pensado en mejorar el consumo y también mejorar un poco las emisiones pero es un ciclo que no entrega tanta potencia ni tanto torque piensen que este motor 1.8 entrega una potencia de 97 HP a 5200 RPM y un torque de 142 Nm a 3600 RPM según la marca el conjunto con el motor eléctrico entrega 122 HP y 142 Nm pero ahí me llamaba la atención porque yo dije el empuje a este auto no es de 142 Nm pero estuve investigando por ahí y efectivamente este motor se acopla con una caja ICBT o sea una caja CVT que tiene un motor eléctrico y con ese motor eléctrico puede funcionar como generador puede funcionar como motor eléctrico y inyectarle potencia al tren motri y ese motor eléctrico tiene una potencia 71 HP y 162 Nm ahí lo vamos a colocar abajo no me acuerdo si es 162 o 163 Nm pero ahí si me hace sentido no sé la sumatoria de los dos en torque pero en potencia 122 Nm 122 HP y la sumatoria de torque no la tengo pero de todas maneras se nota cuando ocupamos los dos motores porque hay un empuje muy interesante con este tren motri además logramos una espectacular eficiencia en ciudad algo que no ocurre con todos los híbridos pero en este caso si ocurre y Toyota tiene muchísima experiencia es la marca que más años lleva vendiendo híbridos en el mundo y este modelo logra 25 km por litro en ciudad homologado y 21,3 km por litro en carretera que es algo que ocurre en los modelos híbridos que en ciudad son más eficientes debido a que tienen este apoyo del motor eléctrico así que muy bien y ahora vamos a manejarlo porque estoy con muchísimas ganas de mostrarles cómo se conduce este Toyota Corolla Cross híbrido bueno arriba de los mandos de este Corolla Cross debo decir que la experiencia como híbrido está más cercana a la de un eléctrico que la de un híbrido un mild hybrid como hemos probado algunos últimamente se trata de un modelo que bueno recoge toda la experiencia de la marca Toyota en modelos híbridos esto quiere decir que tiene un tren motriz que está tremendamente optimizado para lograr un excelente consumo en ciudad este modelo está homologado con cerca de 25 kilómetros por litro en ciudad y 21 un poñito más en carretera lo que de partida demuestra que como ven híbridos gasta menos en ciudad que en carretera es un modelo que entrega una excelente suavidad está muy bien lograda el amalgama con este motor y esta caja CVTE que tiene por supuesto todos los detalles tradicionales de una caja CVTE Toyota más encima que es una marca que siempre ha transmitido mucha suavidad que trata de ser simple de manejar y que en este caso además con el tren motriz híbrido es aún más aislado o sea no hay paddle shift no hay modo secuencial no hay simulación de cambio nada solamente modo drive neutro reversa parking y un modo B que está pensado en brake que en el fondo hace que la regeneración y el frenado de motor sea un poco mayor pero esto no es ningún problema estamos hablando de un auto híbrido un auto que busca ser más ecológico entregar una excelente eficiencia y eso se logra perfectamente con este tren motriz tenemos un botón que cuando lo activamos como eléctrico podemos optimizar el mayor tiempo del uso de las baterías y de su modo eléctrico en este modo alcanza cerca de 3 a 4 kilómetros de autonomía pero recordemos que este es un auto eléctrico no enchufable por lo tanto está permanentemente cargándose entonces por eso es que las baterías tienen una una autonomía relativamente limitada pero en general si dejamos que el auto funcione de manera autónoma se está cargando con la frenada con el motor a combustión es un auto que permite una excelente eficiencia en caso de necesitar un gran empuje tenemos este este motor 1.8 a gasolina que se acopla al motor eléctrico ya les dije afuera no tengo el sumatorio de torque porque la sumatoria de potencia de 122 HP no nos dice nada nos dice de hecho que estamos frente a un motor con muy poca potencia en papel pero la verdad que cuando activamos el modo power o cuando apretamos el acelerador más de un porcentaje efectivamente entran los dos motores y como les dije el motor eléctrico tiene un torque de 163 N el motor a gasolina tiene 142 N por lo tanto la sumatoria nunca es lineal pero yo me imagino que son más de 200 250 N que logra en conjunto porque el empuje es muy bueno y que además este auto permite circular en ciudad de manera eléctrica por un rato o sea eso quiere decir que el torque en esta caja de cambio permite que nos movemos de manera eléctrica yo diría que hasta dependiendo cuánto cuidemos el pie podemos llegar incluso sobre los 100 Km por hora de manera completamente eléctrica entonces el tren moti está muy optimizado el resto se siente un auto Toyota muy buena visibilidad de muy buena solidez la suspensión está bien lograda más calibrada hacia la suavidad que hacia la deportividad o hacia la eficiencia en paso por curva aunque estamos pensando que este es un auto nuevamente un auto híbrido que busca la mayor eficiencia y no ser un deportivo pero también tener las baterías en la parte baja del auto ayudan a mejorar un poco el centro de la vega este empuje miren cuando lo acelero tiene una súper buena respuesta entonces es un auto que es más entretenido de lo que uno de lo que uno estima inicialmente sobre todo viendo las cifras que les comenté en papel por otro lado la seguridad está bien lograda con este sistema de alerta o sea con el sistema de mantenimiento de carril tiene más unas luces automáticas altas de noche que funciona muy bien que yo la probé lo he probado durante estos días además que tiene un sistema de luces muy bueno 100% LED así que se agradece y además tener este sistema de luces automáticas altas también funciona muy bien y el resto yo diría que el auto me ha gustado mucho creo que está muy bien logrado esta pantalla además nos entrega mucha información y podremos ir jugando con los distintos modos de su sistema híbrido ver cómo se transfiere la energía hacia la hacia la batería hacia las ruedas en conjunto con el motor a benzina cuando empieza a funcionar el motor a gasolina es prácticamente imperceptible cuando se enciende y cuando funciona así que está muy bien logrado eso y nada la verdad me gustó muchísimo este auto creo que los detalles que ya les comenté que podría mejorarse es la radio que no sea original esto hace que la interfaz no sea tan comunicada con el resto de los detalles del auto algunos pequeños detalles de equipamiento podría haber tenido quizá asientos calefaccionados podría haber tenido algunas cosas chicas por buscarle algún pero porque creo que por el precio que entrega este modelo y por toda la tecnología de su 3 motos híbrido sin duda que va a ser un exitazo calidad Toyota eficiencia de un híbrido precio que realmente me llama la atención lo bueno que está el posicionamiento precio recordemos que esta es la versión más equipada y está en 20 millones 990 pero tenemos una versión un poco más básica con equipamiento XE con el mismo 3 motos híbrido que está en menos de 19 millones o sea podemos acceder a un híbrido por menos de 20 millones eso es único en el mercado y que en este caso llega gracias a la marca Toyota que sabemos que tiene años de años de experiencia en el segmento híbrido así que muy bien me ha gustado mucho este modelo creo que va a ser un exitazo y nada pues muy bien eso fue esta prueba de manejo del Toyota Corolla Cross híbrido un modelo que no me cabe duda va a ser un super ventas va a ser un exitazo le va a sumar muchas unidades a la familia Corolla con sus más de 48 millones de unidades que ya ha vendido porque al menos en esta versión híbrida me ha sorprendido creo que está muy bien logrado tienen súper buen equipamiento disponible tiene una eficiencia impresionante y con algunos pocos puntos negativos ya les dije la mayoría de los puntos positivos anda muy bien es cómodo para ciudad tiene buen empuje cuando necesitamos puntos mejorables algunos pequeños detalles de equipamiento me haría gustado quizás tener algunas cositas más de seguridad activa como alerta punto ciego alerta tráfico cruzado también la radio ustedes saben no me gustan mucho las radios integradas localmente yo siento que no tienen esa conexión y ese amalgama con el resto de la gráfica y con el interior que puede tener una radio original y eso creo que serían los puntos digamos mejorables porque en general este modelo me gustó mucho yo siento que aquí hay un productazo por su precio por su manejo por su diseño y por supuesto es un Toyota así que nada que justificar y nada que competir contra eso bueno amigos espero que les haya gustado este programa de manejo los invito a suscribirse si es que les gustó el video y aún no lo han hecho y por supuesto comentarnos dejarnos alguna consulta alguna crítica algún mensaje positivo lo que ustedes quieran felices de responderlo así que eso tenemos otras novedades y próximos test drives también en nuestro canal así que esperamos vernos pronto cuídense mucho y yo sigo probando este Toyota Corolla Cross nos vemos chau chau chau